Amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video Y antes de continuar con este video quiero que vean este dato que aparece por aca Ok ya vieron el dato, bueno el dato dice que Alrededor de unas 3000 personas ven mis videos Pero Muchisimas de esas 3000 personas aún no están suscritas a mi canal Así que les pido que presionen este botón Este grandísimo botón rojo que dice suscribirse Y con eso se estarán suscribiendo a mi canal Al estar suscrito Eso me ayuda mucho a mi Entonces Les invito a que se suscriban Ya que esto es totalmente gratuito, no tiene ningún costo Pero para mi si ya sería de gran ayuda Antes de continuar también quiero mandar saludos especiales a todas las personas que ven mis videos A Nati López Fernando Enríquez José Valenzuela Maris Serrano Griselda Serrano Que siempre pasan pendiente de mis videos Pues como les decía el de ahora me encuentro en uno de los campos de batalla Pero Mi intención es solo mostrarles como se encuentran Después de 53 años de este suceso Espero que este video no sea motivo a desacuerdo Entre los hermanos salvadoreños y nuestros hermanos hondureños Ya que entre nosotros debemos ser unidos Somos una sola Y compartimos mucho la verdad Y pues nosotros los hondureños necesitamos de los hermanos salvadoreños Y en algunas ocasiones pues ellos también de nosotros Así que les invito a que vivamos siempre en armonía Y que fomentemos lo que es la paz Así que vámonos con este video En este lugar se encuentra uno de los monumentos al soldado desconocido Acá lo que son los veteranos de guerra pues ellos tienen una asociación Y pues mantienen bien arreglado acá Creo que les apoya La municipalidad En fin creo que Existen ahí Unos Unos entes que les apoyan Pues como les decía anteriormente Nosotros con Los hermanos de la república de El Salvador Debemos ser unidos Ya que A nosotros nos gustan mucho lo que son las pupusas Y Algunos de ellos pues dicen que Les encantan las baleadas Entonces Estas acciones que se dieron En el Año 1969 Pues No debe de ser una barrera Entre nosotros Ya que en ese tiempo Si se dio por Por cosas políticas Pues Ya la verdad que las personas Quizás ya Ya ni están Entonces Nosotros debemos de De haber las cosas diferentes Quizás ninguno de los que ahora estamos Pues Tuvo culpa En En este Pasado acontecimiento Acá tenemos Una capilla de oración Acá pues Lo que es la asociación de veteranos de guerra Mantiene Bien bonito Acá Y acá tenemos 79 lápidas La verdad No cuento con mucha información Sobre ellas Se dice que Una parte Cayó en San Rafael de las Mataras Y otra cayó acá La parte Que cayó En esta En este sector Se dice que Fue comandada Por Por este Señorón Que cayó Que cayó Que cayó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver hasta ahí por la línea de ese cerro de Cayahuanca. Se dice que aún hay posiciones que son las que ocuparon las fuerzas armadas. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.